Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Nueva entrevista de Handercel Detalles que se escaparon a los ojos, detalles, todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón de me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Handercel sigue sacudiendo la agenda de la revista con su relación con Keran Bursin, una de las parejas más curiosas de los últimos tiempos. La situación de la relación de la pareja, las denuncias de que están juntos y los momentos románticos ocupan los titulares de los diarios. Sin embargo, sus últimas entrevistas revelaron un detalle que no pasó desapercibido, Handercel fue captada por periodistas cuando ingresaba a la casa de Keran Bursin. Atrapó. El frente de la casa de Keran Bursin se había convertido en uno de los puntos de seguimiento favoritos de los periodistas. Sin embargo, lo interesante fue esto, la atención de los periodistas estaba completamente centrada en Handercel. En las fotografías aparecieron los momentos en que Keran Bursin no se bajó del auto y los periodistas no se dieron cuenta. Durante la entrevista de los periodistas con Handercel, ¿por qué Keran Bursin no salió del vehículo y se alejó con el vehículo? Los periodistas dieron un no a la pregunta de Handercel, ¿vives en la casa de Keran Bursin? Bueno, la pregunta de si tiene un futuro plan de matrimonio con Keran B, por supuesto, está entre nuestros planes futuros. Pero ahora no, respondió ella. Hand entró entonces en la casa de Keran Bursin. Como resultado, aunque la relación de Handercel y Keran Bursin fue escenario de muchos hechos interesantes, esta vez el detalle de la entrevista reveló una vez más la complejidad de la relación. Parece que los medios y fans seguirán de cerca y se preguntarán cada momento de esta pareja. No olvides suscribirte a mi canal. Espero conocerte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.